Tía María Tía María Va muy bien con aquellos que no le tienen miedo a vivir Locos de amor Estúpida Estúpida Y con esas cosas que se dicen los que se aman Y que quieren decir otras cosas Que esas cosas que se dicen Tía María con hielo Va muy bien con la nueva forma que tiene el mundo De gozar con Tía María Estúpido Estúpida 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 Tarado Idiota Imbécil Salame Infeliz Más infeliz sos vos Resaca humana Más resaca humana sos vos Y así Piropo va, piropo viene, nos casamos